Hola, ¿cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo crear una cuenta en Spotify. En Google escribimos Spotify y hacemos clic en el primer resultado. Registrarse. Y podemos registrarnos utilizando nuestro Facebook o un correo electrónico. Yo voy a elegir correo electrónico, por lo tanto tengo que llenar todos estos datos que me piden. En ningún momento te van a pedir tarjeta de crédito o débito para poder registrarte. Clic en No soy un robot y en Registrarte. Con esto ya tenemos la cuenta. Lo único que tendremos que hacer será iniciar sesión en cada uno de nuestros dispositivos donde queramos tener Spotify. En este caso lo voy a hacer en la aplicación de la laptop. Haciendo clic en Iniciar sesión. Y eso es todo. Podremos escuchar música gratis en Spotify. Simplemente hay que recordar que esta es la cuenta free, la cual te pasará publicidad cada cierto tiempo. No puedes cambiar ni elegir la canción que tú quieres. Para ello tendremos que pagar por una cuenta premium en la cual nos van a eliminar todos estos o nos darán pues obviamente mayor beneficio al usar nuestra cuenta. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido. Gracias. 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 Gracias.